Dejen ya al sol salir, que alumbre el despertar Cuando llegue nuestro fin, nada nos volverá Quien su vida extinguió, dejándonos atrás Ni siquiera la oración nos lo devolverá Una vida nada más, tan solo has de vivir Y no hay plegaria que reviva un corazón que dejó de latir Tan solo canta hoy por la paz, cantar sin susurrar Tan solo canta hoy por la paz, tu voz has de escuchar Deja al sol una vez más, colarse en tu jardín Y no mires para atrás, hay mucho por vivir Mira con el corazón y no desde un fusil Canta una canción de amor y no de guerra y fin Digas el día vendrá, sal a buscarlo hoy Hagamos de este sueño una humanidad Basada en el amor Tan solo canta hoy por la paz, cantar sin susurrar Tan solo canta hoy por la paz, tu voz has de escuchar Una vida nada más, tan solo has de vivir Y no hay plegaria que reviva un corazón que dejó de latir Tan solo canta hoy por la paz, cantar sin susurrar Tan solo canta hoy por la paz, tu voz has de escuchar Tan solo canta hoy por la paz, cantar sin susurrar Tan solo canta hoy por la paz, tu voz has de escuchar Tan solo canta hoy por la paz, cantar sin susurrar Tan solo canta hoy por la paz, tu voz has de escuchar Tan solo canta hoy por la paz, tu voz has de escuchar Tan solo canta hoy por la paz, cantar sin susurrar Gracias.